Mexca número 13, Escuela Tía, despiértate Mamá, déjame faltar, voy a hacer mucho frío, ni siquiera el sol Además está nublado, no me voy a mojar Y ahorita está dando muy duro el cobijas Ah, es verdad, mejor descansa Tacos ¡Sí, como unos tacos! ¡Qué rico! ¡Unos taquitos! ¡Uy, qué delicia! Está muy buena esta salsa Lechuza ¡Guau! ¡Una lechuga! ¡Una guana! Curarse ¡Ah, me corté! Necesito una currita ¡Ah, me corté! Necesito limón ¡Ah! ¿Y sal? ¡Ah! No tequila, ¿no? Pelar fruta Terminé de pelar el melón, ¿quieres un poco? ¿Así está bien, mamá? No, estás despertando mucha fruta, la comida cuesta Buscando trabajo ¿Quién tiene mi currículum? Muchas gracias, lo revisamos y te hablamos Aquí tiene mi currículum Muchas gracias Sí, estamos buscando jóvenes entre 18 y 20 años Pero que tengan por lo menos 20 años de experiencia Una disculpa FETO INGENIERO Regresar de fiesta Ok ¿Dónde estabas? No es posible No he dormido toda la noche por la preocupación Me tenías con el Jesús en la boca Eres un ingrato Pero si estabas durmiendo, yo te vi Fin de semana Por fin, fin de semana Ay, mi hijita, que siga durmiendo Ay, qué rico, fin de semana Ya son las 8 de la mañana y ponte ¿Cuántos somos? ¿Dos? Ok Listo, ya tengo nuestros dos boletos ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Dos? Ok ¡Oh, no! Acabo de comprar 30 boletos accidentalmente Ahora voy a tener que duplicar o triplicar el precio Y venderlos todos ¡Oh, no! ¡Qué tragedia! LATAS No tengo hebre latas Para otro día ¿No hay hebre latas? Cuenta cara ¡Está caro! Ni modo Corremos a la una A las dos No te creas, es broma Yo creo que mejor le abras a un policía, ¿no? Pues ¿Quién pidió chile? Porque nos...